Hola, ¿cómo va? Por supuesto, esto no es la escuela de Top Gun, esto es el resumen deportivo de Jornada Stream. Lo que pasa es que tenemos un nuevo invitado que viene con el sol radiante de Miami y entonces nos encandila que nos tuvimos que poner estos anteojos de sol. Lo voy a presentar, un compañero nuevo. ¿Cómo le va, señor Sandro Jiménez? ¿Qué dice, Edgardo? Lo estaba extrañando, ¿eh? Lo voy a sacar los anteojos, lo voy a sacar los anteojos, ya está, ya está. Ya pasó, ya pasó, ya pasó. Bueno, hace 10 días que somos bicampeones de América, ¿no? Exactamente, y usted fue testigo de ese logro, porque por ahí yo le digo al ruso Vigrevich que fue una epopeya, y en realidad no, porque Argentina es candidato siempre. Pero está viviendo la etapa más gloriosa de toda su historia futbolística. Cuatro títulos en tres años es realmente para ponerlo en un marco, en un cuadro, y esta etapa de Scaloni, sin duda, que en cuatro años ha perdido solo dos partidos. O sea, perdón, ha conseguido cuatro títulos en estos tres años y ha perdido solo dos partidos. Es una manera, en números, de enfocar lo que significa esta etapa de esta camada, de este seleccionado, de este plantel, que muchos de ellos comenzaron con una etapa de finales perdidas y acopio de cosas negativas, de improperios que se le decían a Di María. Sí, a Messi. Messi renunció cuando perdió la Copa América 2016, Argentina. Messi renunció, estuvo 45 días afuera. Uno mirando para atrás decís, ¿en serio pasó? Y tenés que ir a revisar. La cuestión es que Argentina gana otra Copa América, la segunda consecutiva, esto no pasaba del 91, 93 con el Coco. El cuerpo técnico que se quedó, el cuerpo técnico anterior, del que nadie tenía confianza, el que recibió críticas al por mayor, que acaba de igualar la cantidad de partidos del Coco Basile en la selección. No, numerológicamente, que en las conferencias Scaloni siempre se encarga, bueno, pocas preguntas le gustan a Scaloni, ¿no? No se puede hablar del pasado, no se puede hablar del futuro, no hay que hablar de que Di María y Messi se están yendo, bueno, y no le gusta que lo adulen mucho con los números. Pero la verdad que la realidad aplasta, la realidad en los números de Argentina, el favorito para muchos era Colombia, no en las apuestas quizá porque Argentina era el campeón del mundo, pero por juego tenía el mejor jugador de la Copa, que era James Rodríguez, sin lugar a duda. En la final todo apuntaba a que los colombianos iban a ser mayoría, saquemos un poquito el caos absoluto en el que se vivió el partido, el contexto de lo que pasó antes y después, porque ese es un tema de organización. Pero Colombia llegaba también como favorito, por juego, no por historia, y le terminó pesando el partido. Y Argentina demostrando por qué es un campeón del mundo. Lo que es la cuota de jerarquía, ¿no? Como la cuota de suerte la tuvimos en la final del Mundial contra Francia, después de haber brillado en gran parte del partido, claro, pero la cuota de suerte siempre se necesita. Y la selección que le mostró, le sacó chapa a Colombia en la final y le termina ganando y le termina ganando bien. Le termina ganando bien. Sí, absolutamente, sin discusión. Bueno, el viaje de jornada empezó hace 40 días. La idea era estar junto a la selección argentina. Creo que el cometido es de allá. Arrancamos en Miami, allí hicimos base, fuimos a Atlanta para el primer partido. Algún día estuvimos en una parrilla muy famosa de Miami Beach que se llama Liberty. Ahí fue a comer el Dibu Martínez post-campeonato con su hermano, con su familia. Está en la avenida Washington en la 15. Muy bien. La carne allá, hay que desterrar el mito de que allá no se consigue la carne que comemos acá y que la cortan diferente. A donde vayan a participar en una conversación, sáquenlo. Díganle que no es así con certeza, con verdad. Después que sale carísimo y que sale el doble o el triple que acá es, eso también es verdad. En Atlanta, el único estadio que el palco de prensa no tenía vidrios, porque después parecía una pecera. Estábamos encerrando una especie de pecera y daba la sensación de estar en una biblioteca porque todo el mundo hablaba bajito, como que nadie quería... Bueno, hubo algunos que tuvieron algunos exabruptos también. Algún día nos cruzamos con toda la familia de Messi en un ascensor, también con Chiqui Tapia, el día aquel que dice que estuvo mal de salud y lo terminaron enganchando a un dirigente independiente poniéndole un paño frío en la nuca. Bueno, ese día lo cruzamos en un ascensor también, abanicándose con la mano de lo mal que se sentía el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Por las altas temperaturas en Estados Unidos. Se entiende que sí, le había bajado la presión. Bueno, la manera que vive el argentino, está claro, los partidos de fútbol no lo vive casi ninguno. Es difícil aseverarlo porque tampoco estuvimos en la Eurocopa y a lo largo de la historia ha demostrado el argentino que es muy pasional. Muchos de nuestros compatriotas que viven en Estados Unidos que cruzaron 5, 6, 7 estadios, que volaron 8 horas, que manejaron 12, 15 horas para llegar al partido de Atlanta, New Jersey. Eso provoca admiración. ¿Vemos uno de los banderazos? Este es el de Houston. Ese día habían hecho 43 grados a la sombra, insoportable. Encontramos gente de Treleo que se había hecho vestimenta, los Varela, por ejemplo, vestimenta para ir a la Copa América. Ya habían estado en Catano, un familión de 5, estaban identificados con, ahí los pueden ver con una chomba, con la Copa América. Bueno, la verdad, espectacular. Ese para mí fue el mejor banderazo. Fue uno de los más largos, muy familiar. Pudimos ver banderas, no te digo de todo el país, estaría exagerando. ¿En un parque, en una plaza? Sí, en un parque. En un parque, detrás de ese parque, a tres cuadras, estaba la cancha donde estaba entrenando la selección argentina. Muy cerquita hay el entrenamiento que esos que hablen a la prensa, que son 15 minutos abiertos a la prensa, que no son todos. Ahí estamos en el Hotel Intercontinental de Houston. Ahí está el entrenamiento del que te hablaba. En Houston. En Houston, previo al partido con Ecuador, el peor partido que hizo Argentina, que tuvo que recurrir a los penales para eliminar a un seleccionado tricolor, que realmente la puso difícil con ese gol sobre la hora, y apareció Sandibu, ¿no? Sí, en el penal que a Romesi también, que nos puso contra las cuadras. ¿Qué estaríamos diciendo si eso hubiera terminado mal, no? Argentina eliminado en cuarto, mejor ni lo pensemos. Eso ya es parte del partido en sí, la gente, fíjate, siempre mayoría. Había ecuatorianos, pero hasta el partido de la final con Colombia, Argentina siempre le plantea una mayoría de 9 a 1, de 20 a 1, o mucho más, con los canadienses en New Jersey. Había un canadiense cada mil argentinos, dos mil argentinos. No deja de impresionarnos, ya pasó en Qatar lo fiel que es el público argentino. Y no hay que confundir, muchas camisetas celeste y blanca, pero no todos son argentinos. Incluso diría que una minoría, ¿eh? En New Jersey una minoría eran argentinos. Te encontrabas con salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, colombianos, venezolanos. Con la camiseta de Argentina. Con la camiseta de Argentina. Y muchos de ellos los entrevistamos aquí en la radio, en vivo, ¿no? Han estado en los diferentes espacios en los que participamos desde allí. Bueno, esos son los penales a Houston. Perdón, en Houston la eliminación de Ecuador. Me parece que fue el momento más... Sí, difícil, más complicado. Incluso que en la final contra Colombia, porque con Colombia tuvimos un primer tiempo muy bien equilibrado. Colombia tuvo situaciones no tan claras, pero este fue el partido de mayor angustia contra Ecuador. Sin duda. Bueno, mucho, mucho viaje nos tocó. Bueno, los alfajores de memorable. Sí, trascendieron. Ahí está el Chiqui Tapia abandecándose con la mano. ¿Ves? Esto fue antes del partido con Canadá. Con Canadá. Ya estamos en la semi, ¿no? Ahí cruzamos unos chicos argentinos que vivían en Dinamarca, que se llevaron una caja de alfajores memorable, que fue una de las tantas empresas que estuvieron acompañando este proyecto de jornada. Ahí tenés. Este era un chico venezolano. Fanático de Argentina. Venezuela podía haber estado en esa semifinal. Yo le preguntaba a varios. Ese chico de la camiseta de bocas de Comodoro Rivadavia. Mirá vos. Me encontró él en el estadio y me dice, che, jornada. Yo estaba con la remera que decía jornada. Me dice, yo te saco una foto. Me quería sacar una foto cerca del estadio. Me la sacó. Todavía no me la mandó. Así que si la hace llegar por intermedio de las redes, me gustaría tenerla. Este es el día del caos absoluto. Fíjate cómo se colan por allá atrás. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. ¿Eh? Trepando la libustrina. Y que fue la casa amarilla, ¿no? Bueno, ya se habían colado varios y por eso los norteamericanos en la organización decidieron cerrar las puertas. Hoy se cargan tintas sobre CONCACAF y sobre la Federación de Estados Unidos. Conmebol se quiere liberar de esto. Evidentemente hubo una falla organizativa grosera, no tomando en cuenta que esto podía pasar. Se sabe de cómo se vive la pasión en el fútbol de Latinoamérica. No es la misma que Estados Unidos. Vos te habrás cansado de escucharme en la radio. Allá van a entretenerse, a tomar cerveza, a comerse un hot dog. ¿Ganamos? Ganamos. ¿Perdimos? Uf, qué pena. No, el público latino no es así. Pero no estoy marcando una diferencia ni a favor ni en contra. Nosotros lo vivimos así. Hay mucha gente que dijo, yo me voy a la cancha y si puedo entrar dentro. Bueno, ese concepto en el pueblo norteamericano no existe. No, no está incorporado, no existe. ¿No vas a la NBA? No, seguro. Puede haber. Bueno, a ver, la palabra ticket es la palabra de la entrada a cualquier espectáculo deportivo que tiene el estadounidense. Que no sea deportivo. Que no sea deportivo. Saquemos los tickets y es un comportamiento. Porque acá te podés colar y no pasa nada también. Allá si te colás y te agarran, que aquí pasó que te sacaban y listo porque quisieron evitar problemas. Pero si no, te podés comer un garrón importante. La cuestión es que la falla organizativa fue muy grande porque no se pidió el ticket en los alrededores. Debieron haber anillos. Vos no podías llegar a la puerta y ahí te dicen, ¿tiene ticket, señor? Claro, que hacía llegando a la puerta, ¿no? Pero de todas maneras, más allá... Y las vallas en Serpentina, como estaban en Catar, ¿las vieron? Van llegando de a uno. Entonces no hay manera que zafes de presentar el ticket. Más allá de lo tremendamente caótico en la organización de esa final, creo que lo peor que mostró Estados Unidos en esta Copa América fueron los estadios. Las condiciones de los campos de juego. Los campos de juego, sobre todo. Salvo el de Miami, que tuvimos la oportunidad de pisarlo. No pareció estar mal. Siempre esto, para hablar con propiedad, lo deben hacer los jugadores y los entrenadores. Uno va y pisa el césped. Más o menos lo ve, si está marrón, si le falta arena. Eso sí, pero hay que jugar, me parece. Para obtener una opinión concreta. Si lo pisás, a ver. Si lo ves, si es irregular. Sí, si es bunde, si está duro. Bueno, en general el de Miami estaba bien, el resto 5 de 10. De 1 a 10, 5. Y algo hubo de que cuando se quejaron a Scaloni y el resto de los jugadores después del primer partido, no se habló más del tema. Evidentemente... Es más, quisiste volver a preguntarle a Scaloni sobre ese tema, y la verdad que lo dijo, y fue muy concreto. Dice, no, no puedo hablar, porque si no... Me van a sancionar, o no quiero hablar del tema para no seguir generando... Se desprenden muchas cosas de la Copa América, pero me parece que una, Argentina bicampeón, Argentina histórico, todo eso, por sobre todo lo deportivo. La conferencia que dio Bielsa, creo que se va a seguir hablando por lo menos por 3 o 4 meses. No hace falta poner mucho en contexto, habló del FIFA Gay, de por qué el país, Estados Unidos, se puso al hombro el FIFA Gay, que fue porque le habían prometido, FIFA, a un presidente de Estados Unidos, en cámara, que le iban a dar el Mundial, y después el Mundial se lo dieron a Catar. Hacerle eso a los Estados Unidos, lo digo claramente, Bielsa, era un secreto a voz, yo no lo había leído nunca, pero todos lo sabíamos que había pasado, y creo que Bielsa desnudó... No, pero además tiene una connotación tratándose de ser un entrenador como Bielsa. Es verdad que uno puede decir de Bielsa que es un técnico que pierde las finales, pero que se hagan un respeto en el contexto del fútbol mundial, y ahora dirigiendo a Uruguay, habrá que ver si hay consecuencias, para Bielsa o para Uruguay, porque esto no es gratis, esto nunca es gratis. Pero él dijo, a mí me pasaron cosas peores que esta, ese día defendiendo a sus jugadores de posibles sanciones, antes hacemos otra vez semifinal, Colombia-Uruguay, cuando terminó el partido hay agresiones, los colombianos dicen que los uruguayos son malos ganadores, y los uruguayos dicen que los... Perdón, al revés, ¿no? Sí, sí. Malos perdedores y que los colombianos son malos ganadores. Hubo cargadas, no se sabe dónde, esto es como el hilo sin fin, no sé dónde arrancó. Los uruguayos dicen, nos atacaron nuestra familia, éramos mucho menos, los colombianos decían, nosotros estamos festejando, y ellos nos empezaron a gritar cosas. Bueno, la cuestión es que después podía haber sanciones para los jugadores, porque se involucraron, ¿no? Darwin Nunez hasta cobró. Sí, sí. Bueno, veremos. No, finalmente no pasó en el partido por el tercer puesto, pero termina ganando Uruguay, perdón, por los penales. Sí, se disimularon algunas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Se disimularon algunas cosas, porque si vos ves esas imágenes y ves los jugadores que protagonizaron los incidentes, debieron haber sanciones severas, corresponde, el reglamento lo contempla, pero bueno, pasan estas cosas en ese nivel también. Bueno, el año que viene se hace el Mundial de Club en Estados Unidos. Sí. Y el otro año, 2026, el Mundial, compartiendo con Canadá y México. Esperemos que se solucionen muchas cosas y que Argentina sigue viviendo este momento histórico. Por allí se dice que Messi va a hacer todo el esfuerzo, porque si no ya hubiera anunciado que se va. Lo concreto es que se va Di María, pero hay una base importante de jugadores de 25, 26, 27 años, empezando por la dupla central, el Dibu con 30, que todavía tienen mucho camino por recorrer, así que creo que vamos a seguir siendo protagonistas. Lo hablamos mucho en la radio, lo hablamos muchísimo en tus incursiones, porque de organizar un Mundial en una manzana, como fue Catar, más allá de las altas temperaturas, todo a mano, ahora tenés tres países y ya lo viviste en esta Copa América con, digamos, la densidad, las distancias que tiene Estados Unidos, y ahora Canadá y encima México. ¿Cómo va a ser ese Mundial, no? Sí, va a ser muy difícil. Seguro va a ser caro, porque tenés que moverte y obviamente no va a ser... Pasaba en esta Copa América, uno quería comprar un pasaje a New Jersey, lo querías comprar el día antes del partido, tenía un valor. Decía, el día ese con Ecuador, cuando iba uno a hacer Argentina, cuento en infidencia, minuto 89, yo me voy. Me iba a la sala de prensa, a la conferencia de Scaloni, e iba comprando el pasaje. Había entrado una aerolínea, digo, uy, bien, 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 este número. Y voy a los colegas ecuatorianos que gritan gol, porque, bueno, como había vidrio en Houston, ni siquiera escuchás a la gente, ¿no? Una cosa rara. Y ahí me retuve, dije, no. Y puede pasar cualquier cosa, mano a mano, penales. Terminé muerto esa noche, me levanto al otro día, el pasaje salía al doble. Porque como yo, había 20, 25, 30 mil argentinos que querían ir a New Jersey para el siguiente partido. Ya sea desde Houston, desde Miami, de donde sea, pero ahí... Bueno, la cuestión es que... Nos quejamos acá de aerolíneas y de las promociones y de los pasajes caros sobre el vuelo. No, pero tiene lógica, tiene lógica, es oferta y demanda. Exactamente, tiene que ver con eso. Siempre el aspecto organizativo, el tema, un tip que uno recoge de una experiencia así, todo lo tenés que hacer con tiempo y bien organizado y con orden. La gente pedía a Sandro traer la copa y al final... La trajimos, ¿eh? La trajo, sí. Nos faltó la... Claro, exactamente. Poder traer algo físico. Claro, exactamente. Pero bueno, tuvimos presentes en este Argentina campeón. Nadie le va a poder decir que es un mufa. Claro. Exactamente. Era un peligro. Era un peligro. Exactamente. Donde jugábamos tanto con eso. Bueno, pero acá siguió rodando la pelota. Exactamente. Y este fin de semana, por supuesto, tuvimos las presentaciones. Alguna vez, no hace mucho, los equipos de Puerto Madryn ganaron el mismo fin de semana, también ganó Germinal. Este fin de semana pasó todo lo contrario. Perdieron... Números negativos. Deportivo Madryn, Guillermo Browning, y también Germinal en el debut en la segunda fase del Federal A. Vemos imágenes, Sandro, ya de la derrota de Deportivo Madryn con Gimnasia Grima de Mendoza. Este sólido equipo mendocino que pelea los primeros lugares, que está de antemano, viene mucho más arriba que Deportivo Madryn. Sí, 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 está peleando en los primeros cuatro o cinco lugares. Es una zona muy pareja con Colón, que está primero. Me gustó Gimnasia de Mendoza, buen equipo. Y Madryn desdibujado de lo que venía mostrando. Sí, creo que es la primera vez, más allá de que Madryn tuvo situaciones, que Madryn se ve superado como local. Yo creo que ni contra Colón de Santa Fe, más allá de algunos pasajes, Madryn se vio tan superado como en algunos pasajes con Gimnasia de Mendoza. Es verdad, insisto, es verdad que Madryn siempre da lucha, que tuvo sus oportunidades. Especialmente posterior al 0-1, ¿eh? Sí, exactamente. Tuvo, la estuvo. Tuvo el empate cuando el partido estaba 0-1. Y después lo liquidó en otra contra Gimnasia. Pero esto, de alguna manera, nos da la razón a los que decimos que Madryn tiene un equipo sólido, pero que le sigue costando hacer goles. Sí, no tiene delantero, no tiene contundencia. Claro. Vale el dato que Madryn no perdía de local, se ha hecho fuerte. Mirá esta que tiene, creo que qué cerquita estuvo ahí Madryn del 1-0. No perdía de la fecha 8, con Temperley. Y la primera derrota, porque esta fue la tercera, había sido en el ciclo de Esmerado, en el marco de la segunda programación de su zona de la Primera Nacional, está el golazo del 7. Qué golazo que hizo Recalde. Recalde de Mendoza, ¿eh? Sí. Porque también está Recalde que... Inatajable para cualquier arquero y para Jair Bonin, el capitán de... Sí, fíjate, tuvo demasiado tiempo, ¿no? Sí. La acomodó, la puso junto al palo, buen remate, justeza. Hasta allí Gignasia había tenido oportunidades para que suceda esto. Aquí viene una jugada entre los Peinepil, el Mocha y el Centro. Seguramente los primos habían soñado con esto, pero que la pelota termine adentro. Juan Peinepil, que ha venido de Arsenal, un 9 con gol. Esa es la incorporación que hizo Madrid en este mercado de otoño, de invierno, buscando ese gol que le está faltando, pero lo terminó liquidando Gignasia Mendoza. Bueno, aquí hay una responsabilidad de la defensa en esos rebotes compartidos. Cuando hay segunda, terceras pelotas, la defensa tiene cierta responsabilidad, más allá del mérito de los jugadores visitantes. La molestación para... Gol de Espetale. Claro. Gol de Espetale, minuto 74. No, 11 minutos lo liquidó. A los 63 recalda a los 74 Espetale. Exactamente. Y después Madrid se fue con todo, pero... La molestación a Pablo Calderón en el medio también y el cierre del partido, el cierre de esta edición. Bueno, el dato no es tan malo que entrega Madrid con la derrota porque sigue estando, repasamos la tabla en el octavo lugar con 34 puntos, la misma cantidad que Gignasia y Tiro. De esta manera, a pesar de su tercera derrota en casa, no perdía de la fecha 8, estamos en la 24, está en el lote de los 8 primeros. Hoy están jugando reducido. Colón 43, San Telmo 42, Aldo Sibidiliana 41, igual que Nueva Chicago. Y bueno, en la fecha 25, el Deportivo Madrid visita a Nueva Chicago. Precisamente al Torito del Matadero. Sí, sí. A ver, digamos, el aliciente es permanecer en el lote reducido. Y sumar, recuperar los puntos. Pero ahora viene un equipo pesado como Nueva Chicago. Y Brown también perdió este fin de semana, perdió con Deportivo Maipú en Mendoza de visitante. Brown mereció un poco más, pero claro, jugó con un hombre menos desde los 18 minutos del primer tiempo. Con polémica, ¿no? Porque Brown entiende que a Miconi se excedió en la roja. Así de lejos da toda la sensación que Pino no comete una infracción de roja directa. Sinceramente, en este ángulo no da esa imagen. ¿Qué vistas tiene el árbitro para decir le pegó en la cara? Otro árbitro polémico a Miconi. Ya lo hemos encontrado en varios partidos. Le pegó en la cara, dice. Y bueno, 18 minutos así ya con un hombre menos jugando de visitante es complicado. Igual tuvo su chance Brown. A veces los equipos juegan con uno menos, da la sensación de que el amor propio hace que mejoren, ¿no? Sí, sí. O se acomoda mejor con 10. Claro, se distribuye mejor en el campo, tal vez. Y al otro le cuesta más porque siente esa obligación. Y más el local, ¿no? El botellero, que también es un equipo que está en la pelea, ¿eh? Sí, igual, bueno, el remate en el travesaño del tiro libre en el final del primer tiempo para Maipú, tal vez fue la más clara para el equipo mendocino, hasta que, bueno, llegó de tanto insistir este desborde. Queda mal parado Giovini en ese desborde. Maipú está noveno con esta victoria por 1 a 0 con Albois y Ferro. Los tres tienen 33, Ferro y Albois hoy están entrando el reducido y no Maipú. Y esta derrota lo deja Brown con el mismo apuntaje que Arsenal, con 25. La diferencia de gol no lo está poniendo en ese lugar donde debería jugar por no descender con el anteúltimo del otro grupo, pero falta un montón. El problema de Brown es que no solo retrocedió un casillero, sino que ganó el último, le llevaba 5 puntos a Wemes y ahora le lleva solamente 2. O sea, le está plenamente otra vez en la zona roja en la lucha por la permanencia. Es que va a ser así hasta el final. Y encima viene Ferro, este Ferro que mencioné recién buscando puestos reducidos el próximo domingo, entendemos, en el Conti 3 de la tarde. Y aquí vemos cómo Maipú acumulaba chances. Sí, sí. Tuvo más posibilidades en el cierre del partido del equipo mendocino de incluso concretar una goleada. Brown terminó perdiendo 1 a 0 y ahora necesita recuperarse del local. Decimos, fundamentalmente, para Brown, lo principal es lo que queda. Brown casi 7 partidos que no perdía, ¿no? No, también venía bien. Donde había ganado 2 es el equipo que más ha empatado con 10 en todo el torneo. Eso lo hace un equipo irregular, ¿no? Y que va a sufrir hasta el final. Eso está clarito. Sí, sin duda. Las 13 fechas que quedan por delante. Fecha 25 viene Ferro, entonces. Exactamente. Vamos a dejar la primera nacional y ya nos metemos en el análisis de Germinal en el torneo federal de fútbol. Comenzó la segunda fase el último domingo y ya la realidad es otra. Comenzó la segunda fase. Claro, los equipos están más rodados. El que pudo incorporar más y mejor comienza a terciar. Santa Marina, fíjate, tuvo un mal inicio de temporada, pero este arranque el equipo de Tandil le gana 2 a 0 a Germinal. Un Germinal que tuvo una cara en el primer tiempo y otra en el segundo. El rebote que deja el arquero, generalmente el arquero de Germinal no deja ese tipo de rebotes en el medio. La pelota era complicada, es cierto, después del cabezazo. La defensa tiene complicidad porque dejan cabezar al hombre solo. Bueno, pero Germinal también lo fue a buscar. Igual a los 15 minutos de Vicente Barberini, el que vimos recién. Y recién en el complemento lo mencionábamos, mejoró Germinal ya con el 0-2 y con los cambios que hizo el técnico Corrales porque se dio cuenta que algo no funcionaba. Acá viene... Sí, un tiro libre. Un tiro libre, ¿no? Otra situación clara para Santa Marina de Tandil. Lo que hay que decir que Germinal, lo reiteramos, ya juega sin su goleador de la primera fase, Ricardo Dichara, que es suplente en Atlético de Rafaela. Cuando vemos el segundo gol, la pelota que pica mal. Marco Fernández, a los 38 del primer tiempo. Bueno, la borda tampoco tuvo una respuesta, digamos, eficiente ahí. Y bueno, a ver. Sí, sí, el arquero de Germinal es como que... Le picó y lo dejó mal parado. Se come el pique, digamos. Valga la redundancia. Sí, hay complicidad del arquero, sin duda. Y bueno, en el segundo tiempo... La pasó mal en el primero, ¿eh? En el segundo tiempo, ya en el reinicio, entró Rodrigo Ríos por Mera. Por Mera, perdón. Mateo Tusset por Rosa. Y eso cambió el partido porque molestó por las bandas Rodrigo Ríos. Creó varias situaciones. Alguna también tuvo Santa Marina que pudo ampliar. Que tiene siempre como estandarte al histórico, al inoxidable Martín Michel. El cabezazo y el descuento de Germinal. De Ezequiel Navarro, el defensor, el zaguero central. El zaguero central. Sobre la media hora casi del primer tiempo, buen anticipo, buen anticipo para el 2-1. Y sobre el final lo pudo haber empartado, ¿eh? Tranquilamente, de ahí en el municipal general San Martín de las sierras, de Tandil, con el arbitraje Luciano Julio de Neuquén. Germinal tuvo las chances, no lo pudo aprovechar. Quizás otra hubiera sido la historia, contrafáctico con Diquiara, ¿no? Un delantero que hizo la diferencia. El mejor delantero, por algo lo buscaban varios equipos de la Primera Nacional. ¿Fue a Rafaela? ¿No debutó en esta fecha, no? No, porque además Rafaela está en un momento pésimo del torneo. Viene de perder y Chará sigue siendo suplente. Lo que veíamos también es cierto, nobleza obliga, que Santa Marina tuvo situaciones para aumentar la diferencia. Sí, sí, sí. Los dos, los dos tuvieron, ¿eh? Sobre el final Germinal lo pudo haber empatado y lo pudo haber perdido por más. Bueno, llega Olímpico el domingo 3 de la tarde, confirmado este en el marco de la segunda fecha del nonagonal. Hablamos de la segunda fase del Federal A, que es la tercera categoría del fútbol argentino. Y este es Germinal, que deberá ganar sí o sí. De los nueve clasifican dos. Si no ganás de local, ya perdiste visitante. En la tercera tiene libre, Germinal tiene la obligación. Son ocho partidos. Y justamente viene Olimpo de Bahía Blanca, que es de los candidatazos a estar entre los dos primeros lugares. Se espera un fortín a reventar y el apoyo del público para este partido tan importante. Y hablando de candidatos, sin dudas que Independiente de Trelew era candidato en este clasificatorio patagónico, pero decir que a esta altura está prácticamente clasificado, algunos de hecho... Clasificatorio patagónico al regional. Exactamente. Como vamos en contexto, que en un momento iba a ser hexagonal, terminó siendo un cuadrangular y a una sola rueda. Sí. O sea, deportivamente hablando... Sí, sí. No es... Es un torneo que llama la atención de cómo se diagramó. Que está mal. No puede haber un equipo de jueves de visitante y uno de local. Claro. Evidentemente ya empezamos con un error de... Sí, sí. Con una ventaja deportiva. Exacto. Con una inconsistencia... Que casualmente la tienen la ventaja deportiva de dos de local. Universitante, Moreno y Petroquímica y quedaron eliminados después de la segunda fecha. Sí. Los dos equipos que no tenían esa ventaja deportiva, Independiente... Bueno, Independiente depende de sí mismo. Con un empate ante Moreno, listo, se termina la historia. Algunos dicen que Independiente ya clasificó porque el reglamento es medio difuso en la redacción y después se contemplan los puntos del sistema tradicional de definición. Los goles a favor, la diferencia de gol primero, los goles a favor, los goles a favor de visitante, el sistema olímpico que es el resultado entre sí y finalmente el sorteo. Eso es lo que de alguna manera en la redacción está claro. Pero algunos interpretan que el resultado entre sí tiene peso propio. Entonces, en ese contexto y con una sola rueda, Independiente ya le ganó. A Petroquímica y a... ¿El visitante? Sí. Y goleó a la CAI el domingo en el Nacional 72, 4 a 1 después de ir perdiendo 1 a 0. Y el único que puede alcanzar los puntos es precisamente la CAI. Empezó perdiendo con el gol del Tigre, Gonzalo Figueroa, a los 25 del primero. Lo empató rápido, Adrián Moraga a las 41, Independiente reaccionó rápido. Y en el segundo, en el comienzo del segundo, fue letal. A los dos minutos, el gol de Juan Pablo Lorenzo ya empezó a brillar, a destacarse Mauricio Barriga, tiró un segundo centro. Juan Pablo Lorenzo. Uno de los mejores jugadores de la zona. Exactamente. Uno de los mejores. Y también se destacó el tanque Chisque, aunque no haya hecho goles. Y por supuesto, Gonzalo Ramírez, que hizo el segundo, perdón, el tercero y el cuarto, a los 4 y a los 13 minutos del segundo tiempo para este triunfo de 4 a 1. Resume, o resumo, Figueroa para la CAI, para Independiente, entonces, Moraga, Juan Pablo Lorenzo, y dos goles de Gonzalo Ramírez. Bueno, Tina Barriga, que lo vemos en pantalla, el mejor jugador de la zona, a Chisque, que es el mejor delantero de la provincia, me parece, con Figueroa. Indudablemente, Independiente tiene un equipo rodado, de categoría, con jerarquía, sin Makarov, que tuvo de visita en Buenos Aires, yendo a ver a River, su ex club. Con esa ventaja, Independiente goleó, está prácticamente clasificado. Moreno y Petroquímica. Eliminados, se empataron, entonces, 0 a 0 en Puerto Marín, los dos afuera. Exactamente, imágenes que vamos a ver, Independiente prácticamente clasificado, ¿no? Exactamente. Porque con empatar, y hasta perdiendo, con Petroquímica en la última, clasifica. Por eso, exactamente, es lo que decíamos. Algunos dicen, que Independiente ya está clasificado, porque le ganó a la CAI, está virtualmente clasificado. Está virtualmente clasificado. tiene que pasar una catástrofe, tiene que golear la CAI, tiene que perder por goleada Independiente, es casi imposible que esto suceda. Imágenes del partido, que no arrojó emociones, en la cancha de JJ Moreno, entre Naranja, el Estadio Hernán Egursa, 0 a 0 empataron Moreno y Petroquímica, entonces, y de esa manera, el empate, perdón, 1 a 1 fue. Empataron 1 a 1. Rodrigo Viz, este, el hombre llegado de Portivo Roca. Matío Yanquetrú, también están jugando, digo, por tirar algunos nombres que tiene Moreno, y por eso algunos entienden que desfeccionó. Darío Salazar, puso a los 5 minutos del segundo tiempo, la ventaja para el equipo comodrense, que dirige Adrián Romero, y Simón Sayueque, casi sobre la media hora del complemento, el empate para los de Gustavo Camaño, que se quedaron sin nada allí de local, ahí lo vemos a Gustavo, que encontró la explicación en este empate y de eliminación, en la falta de efectividad, contundencia, para un equipo que no jugó tan mal, creó chances, no las concretó, torneo tan corto, pagas caro. Sí, hubiera sido otro el panorama de la definición, si Moreno lo hubiera ganado a Petroquímica, porque Independiente hubiera tenido que ir a definir precisamente con el equipo que tenía chances. Así que, ahora el panorama se abre completamente para Independiente, que será, y ya lo decimos, es prácticamente seguro, el representante de la provincia del Chubut y de la región, en el próximo torneo regional. Bueno, invitamos a todos a vernos y escucharnos en Tiempo Deportivo, estamos de 15 a 17 en Cadena Tiempo, por supuesto en las redes sociales, 91.5 en el Valle, en los distintos puntos del diario a lo largo y a lo ancho de la provincia, y por supuesto en las redes, y en www.dialojornada.com.ar, allí está el stream, nos ven y nos escuchan todos los días, la mejor información deportiva de la provincia en Tiempo Deportivo, con este espacio volvemos la semana que viene, si usted lo decide, yo me pongo los lentes, vos me estás haciendo mal a la vista las luces. Nos despedimos así, como empezamos, exactamente, igual estamos acostumbrados a las luces, somos figuras. ¿Sí? Está muy Susanita usted. ¿Le parece? Buena semana para todos. Hasta el martes que viene. Gracias.